Continúa la caída del mercado, hemos perdido una línea de soporte bastante interesante y en el mundo de las criptomonedas siguen ocurriendo noticias, las cuales vamos a revisar hoy día. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales habría caído el mercado, revisar algunas perspectivas y sobre todo darle una cierta tranquilidad a los inversionistas porque el ecosistema sigue creciendo. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más del canal Individuo Digital donde entregamos las mejores herramientas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy día vamos a hacer un resumen de algunas noticias que me parecieron interesantes ya que el mercado se está cayendo a pedazos, está todo en rojo y vamos a ver por qué, vamos a ver algunas noticias que pueden informarnos de qué es lo que puede estar pasando y qué es lo que podríamos esperar hasta el futuro. Lo primero que vamos a ver hoy día es una noticia bastante positiva ya que en el país de Uzbekistán han levantado las cargas impositivas para aquellos mineros de Bitcoin que hayan podido transformar su fuente energética a una fuente sustentable. En este sentido, todos aquellos mineros de Bitcoin que se habían movido desde China a países como Uzbekistán van a estar liberados de pagar impuesto en el caso de que ocupen fuentes renovables y fuentes limpias de energía. Según Reuters, los mineros que paguen para instalar sus propios sistemas de paneles solares estarán exentos de pagar impuestos federales sobre la renta, mientras que aquellos que todavía dependen de la red eléctrica nacional tendrán que pagar el doble de las tarifas regulares. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque siempre el miedo que viene respecto al gasto energético que tiene Bitcoin un poco se va diluyendo en el sentido que van a ser precisamente los mineros los que vayan buscando alternativas más limpias para poder generar energía y de esta manera minar el Bitcoin. Entonces hay que equilibrar también la noticia de miedo cuando aparece que el Bitcoin gasta demasiada energía o que puede ser una amenaza para el calentamiento global o para el cambio climático. Vemos que son los mineros de Bitcoin los principales interesados en usar energías limpias y sobre todo usar remanentes de energía moviéndose a lugares donde esta energía esté disponible y donde sea más barata. Así que es una noticia positiva que más países oficialmente vayan abriendo el camino para el desarrollo de esta tecnología. Y ahora nos vamos a la noticia que hizo más ruido ayer que muchos esperaban que generara un crash en el mercado. De alguna manera lo hizo pero vamos a ver algunas perspectivas para leer esta noticia porque no todo es tan lineal. Yo siempre les recomiendo que cuando vean noticias y la evalúen en relación a análisis técnico de los gráficos puedan ver dos o tres escenarios posibles. Recordar que aquellos que emiten las noticias también están interesados en ciertos movimientos del mercado. En la Fed ayer salió Powell a avisar que subían nuevamente 50 puntos es decir un 0,5% las tasas de interés. Esto era algo que ya era previsible y vemos que acá en el diario financiero prevén también un alza de 75 puntos más para el mes de junio. Desde Bank of America y Oxford Economics esperan que las tasas puedan llegar hasta el 2.13 en el caso más positivo y hasta un 3.3% en el caso más negativo por lo menos para nuestro mercado en las próximas cuatro reuniones que quedan del año. Desde Bank of America señalan que el discurso de la Fed se ha vuelto más agresivo con esta última subida de 50 puntos que se suman a los 25 puntos que había subido en los meses anteriores pero ya vamos a ver otra noticia que lo contradice entonces hay que estar atentos también al movimiento y a cuál puede ser el alcance de este mercado a la baja que estamos teniendo hoy día. Y aquí mismo en la noticia nos habla que Bank of America indican que la decisión del ente emisor no debería sorprender y de hecho yo creo que es una noticia que venimos todos arrastrando desde hace bastante tiempo por lo que por lo menos respecto a este punto específico del alza de tasas los precios deberían estar descontados y incluso dicen acá que los mercados están valerando una agresiva senda de endurecimiento que puede llegar hasta los 200 puntos base y tasas de un máximo de 3.3% para las próximas cuatro reuniones del año. Entonces podríamos ver que esta es la noticia puntual por las cuales sigue cayendo el mercado más que el alza anterior entonces el hecho que se provoque de una manera tan seguida al anuncio actual y se arme una perspectiva a mediano plazo hasta unas tasas del 3.3% podríamos ver que el mercado está hoy día descontando esta noticia en el futuro así que hay que estar muy atentos también al desarrollo de estas reuniones. Y acá vemos también la noticia que luego de anunciar el alza de los 50 puntos bases Georgieva alerta que las economías emergentes tendrán retraso en su recuperación. Entonces por eso los mercados también responden a la baja respecto a esta decisión. Pero vamos a ir más abajo en esta noticia porque acá nos dice que el argumento para estas alzas de tasa dice que estamos realmente comprometidos con el uso de nuestras herramientas para recuperar el 2% de inflación. Es decir que asumen que la inflación un poco tiene que ver con las decisiones que ellos han tomado anteriormente y con la impresión discriminada de dinero y ahora están tratando de reducir ese impacto para la economía estadounidense y podemos ver la revalorización del dólar con todos estos movimientos. Pero básicamente nuestro objetivo dicen es utilizar nuestras herramientas para que la demanda y la oferta vuelvan a estar sincronizadas. De esta manera la inflación baje y que no se produzca una desaceleración que equivalga a una recesión. Ese es el objetivo de estas alzas de tasa. Entonces se supone que son positivas. Pero si sumamos esa información con esta noticia de investing.com en donde dice que el oro sube un 1% porque la Fed menos agresiva calma los nervios. Y ahí algo que ya se sabía que era esta alza de 50 puntos. Había una especulación bastante fuerte que ese iba a ser el alza de este momento. Pero y Powell dice, a diferencia de la noticia que leímos primero, que no estaba considerando movimientos de 75 puntos en el futuro. Por lo tanto la perspectiva de que pueda llegar a 3.3% el alza de tasas no se estaría dando en relación a esta noticia. Y lo último que habría que sumarle es que pese a que hay una cierta contención del impacto de la noticia de los 50 puntos y que de hecho vimos ayer en el gráfico que la primera reacción a la noticia fue una vela al alza la cual se revierte hoy durante la noche de ayer y hoy día. Y tenemos una vela a la baja nuevamente que hace perder todo el camino recorrido ayer. Pero esos 50 puntos es el mayor salto en 22 años. Es decir que el impacto es real, el impacto es fuerte y podríamos ver que en el futuro con una mayor cantidad de alza de tasas, que es algo previsible en las próximas reuniones de la Fed, podrían estar siendo descontadas en estos momentos del mercado. Recordar que estamos en un punto base, en uno de los puntos más bajos del movimiento del mercado del último tiempo. Entonces vamos a ver en el gráfico así que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver algunas otras noticias que nos hacen pensar positivo también para el ecosistema de las criptomonedas. Una de ellas es la alianza entre Algorand y la FIFA. La FIFA es la Federación Internacional de Fútbol que tiene este año un mundial por delante, por lo tanto es una alianza que le va a dar bastante visibilidad sobre todo a la blockchain de Algorand, pero también al ecosistema de las criptomonedas. Así que una buena noticia. Vamos a ver cuál es el alcance que tiene este acuerdo. De esta forma Algorand se convierte en la plataforma oficial blockchain de la FIFA y proporcionará la solución de la billetera oficial compatible con blockchain. Entonces esto es muy interesante, ya vimos algunas alianzas que habían ocurrido para el Super Bowl del fútbol americano y lo que ocurre ahora en el fútbol soccer va a estar bien interesante también y eso abre las perspectivas de adopción para el mundo de las criptomonedas. Creo que eso no va a cambiar pese a que el mercado está a la baja. El ver que el ecosistema se desarrolla y va impulsando nuevas iniciativas en asociación con grandes organizaciones, en este caso con la FIFA, nos hace prever que estos pueden ser incluso buenos puntos de compra para el mercado. Y seguimos con otras noticias porque Terra Luna, que es una de las blockchain que ha tenido mayor crecimiento en el último tiempo, aprovecha esta caída y compra 37.863 nuevos bitcoins evaluados por 1.5 billones americanos, 1.500 millones de dólares para sus reservas, esto es para poder generar su moneda estable. Entonces significa que los grandes inversionistas y el dinero inteligente está entrando, está acumulando, aprovechando estos precios, así que podrías tú también buscar algunos puntos de entrada. Recordar que todas estas noticias no son en ningún caso consejos de inversión, te recomendamos hacer siempre tu propia investigación y estar al tanto con estas noticias para que puedas tomar las mejores decisiones. Y otras noticias, sabíamos que hace algunas semanas se anunciaba con bombos y platillos la compra por parte de Elon Musk del sitio de Twitter y hoy día aparecen noticias que Binance habría aportado esta compra. ¿Cuál es la importancia de eso? Vamos a leer un poco la noticia ya que Elon Musk no está solo en su cruzada para llevar adelante la adquisición de Twitter y entre quienes lo acompañaron se encuentra el mayor exchange de Bitcoin y criptomonedas, que es Binance, con un aporte de 500 millones de dólares para la compra de la red social por parte del empresario. Entonces, ¿por qué hay que ponerle atención a esta noticia? Porque por una parte sabemos el interés que tiene Elon Musk en las criptomonedas, eso puede ser positivo para el ecosistema, el hecho que tenga hoy día el control de una de las redes de información más importante como es Twitter y que se haya asociado con Binance, que es el exchange más grande también para esta compra, puede alertar también de cuál va a ser, si bien Elon había hecho un manifiesto respecto a la libertad de expresión de Twitter, pero también cómo se podría transformar esta red social en un mecanismo de propaganda también cripto, siempre evaluarlo con mucha atención porque por una parte puede ser positivo en el sentido que le va a dar exposición y va a hacer que una mayor cantidad de gente a través de esta red social se pueda informar y enterar de lo que está pasando en el ecosistema de las criptomonedas, puede ser utilizado como ya lo hemos visto en la cuenta de Twitter de Elon Musk con su relación con Dogecoin para ciertas manipulaciones del mercado, así que a estar muy atentos, ponerle atención a estas noticias, acá tenemos también el archivo que nos informa cuáles fueron las empresas que participaron en la compra y aquí podemos ver cómo está el monto de los 500 millones de dólares por Binance y vemos otras empresas como Fidelity Managed, algunos fondos de capitales, empresas de Qatar, un holding de Qatar, algunos otros fondos de inversión, así que mucho interés, hay que ponerle a lo que está pasando en Twitter, sabemos que es una de las redes principales con las cuales nos informamos a quienes nos gustan el mundo de las criptomonedas. Y otra noticia de adopción, esta vez un poco más relacionado a la moda, la empresa Gucci, que es una empresa de venta de artículos, accesorios y ropa de lujo de bastante renombre internacional, comienza a aceptar criptomonedas en alguna de sus ubicaciones en Estados Unidos a final de mes. Esta es una buena noticia de adopción, el hecho de que marcas de gran renombre empiecen a adoptar el pago en criptomonedas creo que le va a dar mucha más exposición dentro de las otras empresas relacionadas al mundo de la moda que están coqueteando con el mundo blockchain, también tenemos a Dolce & Gabbana, Adidas, Nike, Vans y Valenciaga. Entonces hay que estar bien atento porque todo lo que significa adopción significa que aquello que estás acumulando como criptomonedas va a tener mayores casos de uso en el futuro, eso es bien positivo para el ecosistema. Y seguimos con una de las últimas noticias que vamos a ver hoy día antes de pasar con el gráfico y es una noticia de Coty, es una empresa que ha trabajado fuertemente con la blockchain de Cardano porque ya está en vivo la testnet de JET. JET es la stablecoin, la moneda estable de Cardano que está desarrollando Coty y a partir de ayer están en la testnet pública, es decir ustedes pueden acceder, les voy a dejar en la descripción el sitio para que puedan ir a revisar y acá tienen la plataforma para mintear y quemar la stablecoin, JET y la moneda de reserva que es CHEN, C-H-E-N. Es una plataforma para la cual pueden usar la billetera de Nami Wallet, tienen que configurarla rápidamente donde dice settings, en network, tienen que poner testnet y cliquear el custom mode, ya y yo les voy a dejar el sitio para que puedan poner la red a la cual se van a conectar y de esta manera puedan usar la testnet para mintear y quemar la stablecoin y la moneda de reserva. Esta es una noticia muy importante porque es la primera stablecoin nativa en la red de Cardano, es una stablecoin algorítmica, eso es bastante interesante porque está basada en un conjunto de criptomonedas y no tienes que confiar en contrapartes para determinar que efectivamente existen los fondos asociados y respaldados de esta stablecoin. Así que una muy buena noticia tanto para el ecosistema de Cardano como para la empresa Coty quienes han desarrollado esta herramienta y también probablemente va a ser un gran competidor de las actuales stablecoins que dominan el mercado como son USDT y USDC. Así que muy interesante estar atentos a estas noticias. Y finalmente nos vamos de este vídeo de noticias particularmente del ecosistema de las criptomonedas con el gráfico. Tenemos el gráfico diario en primer lugar de el total de el market cap de las criptomonedas. Hemos perdido esta línea de soporte que teníamos en la tendencia alcista y ya habíamos dicho cuando revisábamos en los podcasts que hacemos cada día martes respecto a lo riesgoso que era perder este soporte porque podría venir una fuerte caída, en este momento se está dando. El capital total en las criptomonedas hoy día supera los 1.6 trillones de dólares, habiendo perdido desde sus máximos cuando estuvimos cerca de los 3 trillones, casi un 50%. ¿Podríamos esperar mayores bajadas? Sí, aunque creo que en este día en particular se están descontando todas las noticias que estamos viendo en este vídeo, entonces habría que ver cómo reacciona, pero no descartaría la posibilidad de que viniera a buscar límites más bajos como los que encontró en estas dos mechas de acá, que está alrededor de los 1.5 trillones. ¿Cómo se ve interpretado eso en el precio de Bitcoin? Nuevamente vemos que pierde esta línea de soporte del canal alcista que teníamos dibujado, en el cual venía rangueando desde el mes de enero del 2022. Había hecho ya dos toques importantes en esta zona y la pierde antes de ayer. Hay un rebote fuerza al alza, que esa fue la primera noticia luego que se supieron los valores que entregó Powell en la Fed, pero hoy día el mercado se revierte, rompe con fuerza esa línea de soporte, por lo tanto no nos debería extrañar que el precio viniera a buscar límites inferiores. Primero vamos a buscar una zona de soporte en los 34.400, luego en los 32.200 y ya una última zona que viene desde el comienzo del anterior ciclo alcista como fondo del mercado que estaría alrededor de los 30.000. Esos serían los escenarios pesimistas en el caso que el precio continuara su camino a la baja. Ahora ese movimiento puede venir con volatilidad, por lo tanto no nos extrañemos que el precio pueda venir a testear lo que antes era la zona de soporte y se transforma en una resistencia antes de venir a buscar estos niveles inferiores. En un escenario bajista posible podríamos ver ese movimiento del mercado. Ahora, como las noticias pueden ya estar descontadas, podríamos esperar también una consolidación en este rango de acá y luego volver a testear la zona de resistencia y probablemente quizás volver a entrar dentro de este canal alcista en el mediano plazo. Vamos a ver algunos gráficos de otras criptomonedas porque nuestra querida ADA en relación al Bitcoin recupera, sale de esa zona de fondos que teníamos alrededor de los 2.000 satochis. Volvió a testear la zona de los 2.200 como esta gran zona de liquidez que tenemos marcada en el gráfico. La rechaza con cierta fuerza. Vamos a ver cuál va a ser su comportamiento. Los fundamentales de Cardano han sido bastante positivos. Se viene el hard fork de Basel, se viene la criptomoneda estable que acabamos de mencionar, por lo tanto podríamos esperar una tendencia al alza en su relación con el precio de Bitcoin, pero sabemos que en el caso de que Bitcoin siga su camino a la baja lo más probable es que ADA y el resto de las altcoins siga también esa trayectoria. Podríamos esperar un movimiento que nos devuelva esta zona de acumulación que están los 2.000 satochis y en el caso de salir de la zona que teníamos marcada nos vamos a ver enfrentados a la EMA de 200 y a esta otra zona de liquidez que está alrededor de los 2.600 satochis. Por lo tanto podríamos ver que acá también se va a plantear una zona de resistencia al movimiento al alza. Entonces esos serían los dos escenarios posibles para ADA. Ethereum tiene un gráfico bastante similar. Sigue estando por debajo de la EMA de 200. El Squeezing Momentum todavía le queda recorrido para llegar a la zona neutral. Vamos a ver si se sigue formando otro valle rojo o bien se revierte hacia una tendencia más alcista. BNB repite el gráfico. El caso de Silica que es otra criptomoneda bastante interesante que tuvo un rally alcista unas semanas atrás de manera bien impresionante ya que hizo en tan solo unos pocos días casi un 400% hace una reversión de ese movimiento y está en este momento tratando de consolidar precios más altos de los que venía arrastrando desde el mercado bajista que estaba alrededor de los 100-120 satochis. Hoy día se mantiene sobre los 200. Vamos a ver si se mantiene sobre los 200. Si Bitcoin entra en un estado un poco de calma podría ser una reversión de ese rebote del gran movimiento al alza y venir a buscar la zona de los 300 satochis. En el caso de Algorand también vamos a ver este gráfico por la noticia que habíamos comentado anteriormente la cual se transformó en un movimiento al alza desde su punto más bajo a su punto más alto de un 30% y ese punto más bajo fue el punto más bajo de todo este movimiento. Así que se despega de ese lugar. Podríamos esperar también que con la noticia del mundial buscara un movimiento al alza pero como casi todas las criptomonedas vienen a enfrentarse con la media de 200 por lo tanto sería la primera resistencia que va a tener que buscar si es que quiere traspasar para un movimiento o un rally alcista. De momento el mercado sigue manteniendo una tendencia bastante pesimista por lo que aunque sean buenas noticias lo que está pasando para Algorand podríamos esperar aquí una zona de consolidación que dure bastante mayor tiempo. En el caso de Harmony mantiene también la perspectiva. El resto de las monedas se mantienen más o menos en las mismas condiciones que se ve acompañada también y vemos rápidamente para terminar este análisis técnico que acompaña a las acciones sobre todo de las tecnológicas. Apple bajando de una manera en una vela diaria de más de un 5 por ciento que es bastante. Si vemos a Amazon también viene desde que fue a rebotar con esa EMA de 200 el día 29 de marzo ya tenemos una bajada de un 32 por ciento. Entonces estamos hablando de bajadas históricas en la bolsa. Twitter ha recuperado un poco pero sabemos que tiene mucho que ver con las noticias de la adquisición de Elon Musk y que ya había estado en situaciones de fondo del mercado hace algunas semanas en el mes de febrero y marzo. En el caso de Uber sigue bajando. Tesla también una fuerte vela roja hoy el día de hoy. Por lo tanto cuando quieran leer el miedo solamente desde el ecosistema de las criptomonedas recuerden ir a revisar algunas de las acciones como el Nasdaq por ejemplo otra gran vela roja de casi un 3,75 por ciento. Vuelve a tocar en esta zona de soporte alrededor de los 153. El SP500 otra vela roja más aún no ha perforado el mínimo anterior que estuvo en los 4070 pero también una vela de un 4 por ciento en un solo día que acompaña un movimiento a la baja que tenemos desde finales del año 2021. Entonces acá tenemos marcado una zona para un posible crash. Creo que la bajada haya sido bastante profunda. Me esperaría que ya estuviese descontado todo lo necesario en el mercado la baja. Creo que son buenas oportunidades de compra pero siempre mirar el escenario más pesimista que es que vaya a buscar este último rincón del mercado alrededor de los 3600. Y como veíamos anteriormente la noticia la subida del oro también fue una falsa subida ya que vuelve a perder casi todo lo que había ganado en la vela diaria anterior y se transforma en un martillo invertido que podría hacer que el oro fuese a buscar esta vez a su zona de soporte que está en los 1834. Vamos a estar revisando con atención estos movimientos del mercado para que podamos estar tranquilos con nuestras inversiones. Recordar que la paciencia siempre va a ser tu mejor aliado. Estar mirando las noticias siempre con dos o tres lecturas ya que la mayoría de las veces va a haber mucha manipulación. Atención porque son periodos de alta volatilidad. Operen con precaución, con stop loss. Si tienen preguntas, comentarios, déjenos aquí en el cuadrado de comentarios y vamos a estar respondiendo durante la semana. Si te interesa estar atento a los tutoriales que subimos en el canal de operativa técnica y también a los podcasts que hacemos sobre Cardano dos veces a la semana, día martes y viernes, suscríbete al canal y si te gustó este material déjanos un like, un foguito, un corazón, depende de dónde estés viendo esto para que el algoritmo estimule este tipo de contenidos. Que te vaya súper bien y nos vemos en la próxima. Acá en esta pantalla siempre vamos a dejar un vídeo para que puedas seguir navegando a través de los tutoriales del canal Individuo Digital y la barra de suscribir. Así que por favor dale suscribir y agreguele la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que entrenamos un tutorial. Nos vemos.